Hola, muy buenas Legomaniacos. Aquí os voy a enseñar a hacer una ambulancia de Lego. Estas son las piezas que necesitamos. Y ahora vamos a partir a hacerla. Ahora vamos a seleccionar. Vamos a poner en los partabalos este, aquí, así. Y el otro, así. ¿Qué quiere? Bueno, aquí es perfecto. Ahora, este, lo colocamos igual. Así. Y ahora vamos a hacer los parachoques. Entonces, cogemos este aquí, aquí. Sí, algo, algo. Y con estos botones, de color naranja, los ponemos ahí. Y cojamos una matriculada. Ya volvemos. Una matriculada. Una matriculada. Una matriculada. Muy bien. Esto. Y vamos a hablar. Y esto. Así. Y luego, así. y ahora vamos a hacer el pancho que está detrás y este y esta piedra que solo tiene dos botones por ahí y este botoncitos rojos y ahí y ahora vamos a poner las cajas y cuando veis y ponemos la otra caja ahora ponemos una pequeña luz que vamos a hacer con una caminada de estas una pieza de dos botones así y la ponemos aquí arriba ahora al interior vamos a ver con esta pieza y lo ponemos así y está lo mismo y ponemos esto así y el otro lado y ponemos las puertas y vamos a poner y vamos a poner y esta pieza de cuatro botones la ponemos aquí y ahora ponemos los pisos creo que es a ver si lo piso ya está la curación Lo que se me olvidaba era esto. Lo ponemos aquí. Así. Y ahora, cogenos y colocamos esta pieza de las ruedas. Cogemos y las colocamos. Aquí, así. ¿Qué rued? Si rueda malo. Si no rueda malo. Y en otro lado, lo mismo. Y bueno, ahora se lo queda meter a nuestro personaje. Y como veis, entra muy, muy. No pega en el techo ni nada. ¿Veis? Y la maleta. Aquí atrás. Así. Y bueno, ya está acabada nuestra... nuestra... Bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!